Tienes que ganarla, güey, ni pedo Pa' que se vea el carreo Va' que se vea silenciado Vaya, vaya, vaya O nos acaba de desilenciar Yo creo que sí Es que fue a ser pipis Sí, él ya tiene ¿Cómo se ve tu personaje? Mirándome y luego mirándome ¿Cómo se ve tu personaje?